Estos zombies están emocionados. ¿Qué? ¿Estas cosas pueden salir de donde sea? Ya bucean. Corren. Escarban como topos. Y hasta saben usar armas. Así que mejor corre a un lugar seguro. ¡Caparen! Resident Evil 4. La Resurrección. Este sábado, un 5 para huir de la plaga. Un 5 para ti. ¡Caparen!